¡Para acá! ¡Dame aquí! ¡Hey, boss! Ese más se lleva algo, perro. Jonathan, descargué el fusil, la escopeta. Ese G-Frame, fusil, la escopeta. Ese G-Frame, fusil, la escopeta. Ahí no mató a ese man. ¡No se muere ese man, bo! Ese más se lleva algo. Y Jonathan, ahí, looteando en vez de estar disparando. Yo estoy aquí, como sabés, buscando los pedazos de otro. Ya la agarraron, man. Ese más es malo, Billy. Ese más lleva como a 20 de vida, ¿no? Dentro. ¿Viste? Va, Julio. Escopeta. Sí, hermano, él murió. ¡Casi! ¡Casi! Mmm, chavita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ya es malio castro. Yo, ¿por qué, vos? Yo, ni igual que estoy, vos... Me voy a embaltar mi tarjeta, vos. No entiendo ni el rebane que tú tenés, vos. Ya es malio es el castro, loco, con... ¡Ja! ¡Venga, se queda ya, loco, cálate! Se la agarra, agarra, tranqui... Yo voy reviviendo ya, porque ya viene la zona ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el rebañador? ¡Corra la tarjeta, Jonathan! Por ahí he estado, miserable ¿Qué es esto, papá? Julio, que maje tiene que hacer maje para que ellos mueran ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Te amo! ¡Jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Es que... Yo no sé qué hizo, ¿eh? ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay! ¡Eis de negro! ¡Eis de negro! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Tocó para yo, ey, po. Mueve de puta, otra vez, tiene cuenta de entrada, amigo. Pero que haces, mi bro. Mi tarjeta, mi tarjeta, hay otra imagen que no falla yo, ya está. Al rato se está apuntando, yo. Claro. Esa imagen que le están disparando al lado tuyo. Está subiendo esa imagen. Ay, no te vas a disparar. Venga, 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 venga. No, venga, venga, venga. En el cubito que te acerque mi tarjeta, ahí está escondido un maje, no te voy a dejar meter, po. Esa. Menos que me llegue a ir. Puega, bro. Me va a dejar, está metido. Yo lo vi que se quebró las patas, tío. En el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Ahí salió, saltó. Esa imagen no falla, tened cuidado. Guaco, ya lo matamos. Otro. Ya lo matamos. Otra ventana, este huevo. Vea este, felle. Uy, han peleado con ella, maje. Supusir descargado, escopeta descargada. Eeeh. Maje, maje. Ese man de cara yo, hasta se pudo a ir enfrente mío. Hola, maje. Vamos. va a intercambiarse en la pija yo hasta que ese maje estaba peleando altura conmigo y de repente dije este maje digo yo ya lo vi en cuatrito no es verdad si no pues empezamos a caer no, pero todos los que tenemos yo hasta que pija le metió ese Barça equipo yo iba a decir Castro, que es como yo no suponía que le falta poco para nada no es verdad si esta raro que le han ayudado me creí me creí me creí que es esto donde estoy yo hasta me tenia marcado yo hasta aquí en estos edificios aquí ya te quiero ver peleando contra un maje, contra ese maje este era un pájaro de verdad me creí me creí me creí me creí si ay yo también he marcado aquí, yo también he marcado a veces hay, aquí hay varias construcciones mas venía a ver si hay gente no ahorita marcaste y no vea nadie ¿no? no 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 ya les fueron no 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 vamos a una greta de esta banana que pedo se puede no no la vida Vamos a dejar tu nalga, tío. ¿Vas a subir a la isla o qué andas? Ahí, 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 ahí están, ¿no? No, para allá, perro. Yo lo que voy es que... ...a lo que... ...porque venga para acá. El viejo no está bien, está mal. Hay gente volando. Venga, venga, venga. Voy, marca, marca, marca. Pago 100. 120, 120, ahora. Venga, le sirvió y le pegamos un peje sentado. Furioso. O sea, que le han visto la cara así. Venga, pasá, 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 pasá. Pájale, ahí está parado, ma. Ahí está, ahí está, me está disparando. Venga, pa. Que hay una. Llego otro equipo, llego otro equipo, llego otro equipo. Llego otro equipo, llego otro equipo. Llego otro equipo, me dejaron culiado, loco. Me dejaron a cero, man. No, me andan robando, loco. Hay un mage que casi me mata, loco. Hay un mage que lleva algo, hombre. Ese mage lleva algo. Man, ese mage me dejó a cincuenta, a veintiséis de vida. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. En la grieta, en la grieta. ¿Ulío? Ahí, ahí, ahí va. Ahí está, ahí está. Sí tengo la grieta. Va volando, ya fue. Se va volando. Ahí va, mira. Ahí ya lo llevo marcado, lo llevo marcado, lo llevo marcado solo uno. ¿Dónde va? Hay un carro cerca de ahí. No va. ¿Y lo llevo otra vez? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo llevo, tonto. Mira, este se sube ahí, ahí va. Ahí va, también. Agarré mage. Ahí va, ahí va. No es todo un equipo entero, perdiendo lo que es. Se va a salir, se va a salir. Ya sabes que va a batonar. Ya sabes que va a batonar. Mira. Mira, mira, mira. Y le baila antes de morir Yo hasta no te acordas como estabamos jugando una vez que un maje, pero un maje se salio Lo cojo lo que hay de personaje con los Ya lo habíamos matado, ya te llevas soltando todo No, ya no, es que ya Javi lo que le rotaba Le tocaba a Martín callado Es pejo soltando la escopeta Es maje la vie Ya no Ya no, ya los 3 3 contra 1 No se pues La quiso liberar ahí primero Me dio mucha grieta No quedo nada No quedo nada, es pura basura Los caras de Chang ya habían bloqueado ahí No quedo nada Viene pues ¿Aquí viene? Hey, ha calado ¿Sabe dónde? ¿Sabe quién sí me dio risa? ¿Sabe quién sí me dio risa? ¿Vienen dos aquí? ¿Usted lo ha hecho? Yo fui a pedir marcarlo Cuando esta mierda ya puedo que quiera correr ¿Aquí tengo gente? Tengo gente Tengo uno aquí eh No hay más Dale Julio, dale Dale Julio Cuidado para bajada Jejejejeje Traje poder de put de put a ¡A mierda Julio! ¡Ey, ey! ¡Marque, marque, marque! ¡Marque a alguien, ve! ¡Uy, ey, ey! ¡Hombre Julio, puta! ¡Culero de mierda! ¡Marco! ¡No, no puedo marcar a mí! ¡Que marque loco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uno va volando por el puente de ellos! ¡Yo marqué! ¡Eje más de balancos! ¡Jotan! ¿Quién? ¡Vamos! ¿Dónde vas, le robó? ¡No! ¡No! ¡Jotan! 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 ¡Ay, los libros! ¡Ay, la puta! ¡Jotan! ¡Jotan! ¡Es más esperando a que Billy edite la pared después de un pijado! ¡Los últimos botados, locos! ¡La ganamos en Catrito! ¡Jotan! 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 ¡Jotan!